Noticia Michoacán, pioneros en la información. Tengo 54 años, me vine a vivir aquí a Zacapu desde el 98, ya siendo instructora de aeróbicos, así fue como empecé. Yo tengo una carrera técnica de turismo, allá cuando vivía todavía en la Ciudad de México, trabajé en ferrocarriles nacionales de México, nada más que nos desapareció, como tú sabes, desapareció el departamento de tráfico de pasajeros y se quedó solamente en la carga. Trabajé ahí cinco años y ya después fue cuando me vine a vivir aquí a Zacapu con mis papás y pues empezó mi trayectoria deportiva. Empecé, como te digo, con los aeróbicos, pero pues siempre eso de que, pues cómo te vas a quedar con una simple instructora, ¿no? Me empecé a certificarme, ya me metí más de lleno, tomé cursos en el Secufit, del CISET, tengo el nivel 1, 2, 3, y hasta tengo de atletismo, de gimnasia rítmica, gimnasia aeróbica. Y posteriormente empecé a competir, me gustó mucho esto del físico-constructivismo, y pues me fue muy bien, gracias a Dios, empecé aquí, pues en las competencias locales, las del Estado, y ya después en el 2005, 2007, gané campeonatos nacionales, en el 2007 gané el campeonato nacional, el clásico Mister México, y me tocó representar aquí a mi país, en Cleveland, en el campeonato de Norteamérica. Y pues esa es mi trayectoria como deportista. Y también como, pues ya después pasa uno a la siguiente fase, que es la de ser juez. Actualmente soy juez, soy juez nacional en los eventos de físico-constructivismo. Desde el año 99, he estado organizando el clásico Mister Zacapu, aquí, y pues seguimos en esa, por ese lado del deporte. NM Noticias, pioneros en la información.